Llevo ocho días de pura borrachera Pero no creas que es porque me has mostrado indiferencia Es para recordar Tantos engaños que insistió en mi presencia Porque tomándote recuerdo con odio Porque ni honesto mereces tu mujer sin sentimiento Y ya muy pronto vas a ver Lo que me hiciste lo pagas con el tiempo Gracias te doy mujer por lo engañosa Nueva experiencia ya ha dejado en mi camino Nuevos amores ya vendrán Y con ellos entraste en el olvido Sigue labrando tu propia sepultura Con el licor tu maldad y los placeres Y ya verás que pronto se te acaba La vanidad con que nacen las mujeres ¡Gracias! ¡Gracias!